Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para Sedisa poder organizar con la colaboración de Johnson & Johnson, gracias amigo Manuel Vilches, director médico y de Goberman Affairs de Johnson & Johnson e impulsor de esta idea, el poder realizar hoy este segundo Café de la Vuelta, hoy dedicado a la perspectiva de los profesionales sanitarios. Creo que está en la mente de todos el trabajo y el esfuerzo que está y si estamos desarrollando y el que todavía nos queda a lo largo de estos meses, creo que hay que tener en cuenta lo que podríamos llamar una seguridad post-COVID y la idea por nuestra parte es que determinados expertos, el otro día hicieron los expertos de la mesa gestión, puedan hablar de su experiencia y de sus propuestas para el futuro. No me voy a extender más, dado que uno de los cinco panelistas tiene que irse en breves minutos para cumplir sus obligaciones laborales, parlamentarias y directivas. En primer lugar, intervendrá el doctor Antonio Zapatero, que es la persona que se tiene que ir desde octopostodos de sobra conocido. Hace breves fechas ha sido nombrado viceconsejero de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, entre otras funciones para encargarse de la era post-COVID, aparte de responsabilidad en salud pública global. Es presidente de FACME, Federación de asociaciones científico-médicas de España, ha sido presidente de la Sociedad de Medicina Interna, profesor universitario, es jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario de Fuenlabrada y evidentemente tiene una larga y dilatada trayectoria como gestor, como clínico, como profesor y ahora en sus nuevas labores. Será la primera persona que intervenga. También tenemos el honor de contar con don Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial, que tanto tiene que decir en estas LIDES, al igual que don Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería. Les quiero dar mi agradecimiento por poder intervenir en la jornada. Y, por supuesto, también a los dos panelistas que todavía no he presentado, el doctor Eduardo García Granero Siménez, presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y el doctor José Polo, vicepresidente primero de Semmergen. No me extiendo más y, como ya he comentado, que tiene que ausentarse, comenzará el doctor Antonio Zapatero. Muchas gracias, doctor Zapatero. Bueno, primero agradeceros mucho a ti, Joaquín, y a Manuel la invitación. Y, bueno, pues comentar un poco la situación en la que estamos, un poco lo que todos sabemos, lo que ha ido ocurriendo. Y esta tarea que tenemos ahora complicada de la vuelta a la nueva normalidad, es decir, este término que está ahora en baja nueva normalidad. Bueno, yo creo que en los últimos meses hemos asistido a circunstancias excepcionales. Yo creo que nadie, incluso los que estábamos en relación con la clínica, yo estaba en todas las opciones de Fundabrada, podíamos pensar, por mucho que queríamos mirar para atrás, de lo que nos venía encima era exactamente esto. Así que esto ha sido una decisión tremenda desde el punto de vista asistencial, que ha puesto de manifiesto que teníamos algunas debilidades en el sistema, que no éramos conscientes de ellas. Y yo me acuerdo, y ahí asumo en parte, porque como internista asumíamos mucho lo de la medicina central en el paciente, en la cronicidad, es decir, cosas que son importantes. Pero es cierto que hemos abandonado en los últimos años aspectos de salud comunitaria o de salud pública. Yo recuerdo en este sentido un artículo que leí hace ya, estaba yo entonces en IFEMA, al poco de llegar, un artículo de los médicos del Hospital de Bérgamo, que fue uno de los sitios más castigados por la pandemia, respecto al Juan XXIII, que decían que esto de las epidemias era cosa de países pobres y que esto no podría llegar nunca a un sitio, en este caso le hablaba de Lombardía, probablemente de las comarcas o regiones más ricas de Europa. Entonces yo creo que, bueno, nos ha pasado este tsunami que ha pasado por encima, que ha puesto de manifiesto una serie de debilidades en el sistema y por otro lado ha puesto de manifiesto una serie de fortalezas. Yo aquí me quiero que, vamos a empezar por la parte de fortalezas, me parece un aspecto importante de mi última vida profesional lo que fue el Hospital de IFEMA, es decir, el entusiasmo que se puso allí con nuestra gente que no nos conocíamos. Para estando como estaba Madrid entonces, que era una excepción realmente tremenda, con un número de pacientes pendientes de ingresar todos los días en las urgencias de Madrid, en torno a 2.500 pacientes todos los días, todos los días pendientes de cama en el hospital, habiendo se duplicado las camas en Madrid, que de 12.000 camas se pasaron a 24.000, con la colaboración que hubo entonces, no solamente de la pública, sino también de las hospitales privados de Madrid, y habiendo cuadriplicado como se cuadriplicaron las camas de UCI, ¿no? Entonces la parte buena yo me quedaría, y en parte encaja con lo que tenemos que hablar, es decir que lo que parecía imposible, que ya hubo muchos años peleando, es que trabajáramos todos juntos, ¿no? Trabajamos todos juntos en los hospitales, independientemente de la especialidad, de la profesión sanitaria en la que perteneciéramos. Eso fue muy prototípico, por ejemplo, en IFEMA. En IFEMA se hizo una circunstancia que es muy poco habitual, y es que el peso de la asistencia hospitalaria de IFEMA cayó fundamentalmente sobre médicos de familia, lo cual yo creo que es un evento no, nada habitual, y además con implicación y unos resultados fantásticos, y trabajamos todos juntos y sin ningún problema. Yo creo que si hay que destacar algo, y es muy destacable, es la implicación que ha tenido todo el personal, todo el sector sanitario en este asunto, cómo hemos trabajado por primera vez en forma transversal, es decir, de forma a la fuerza ahorcan, pero hemos dado el sentido, hemos demostrado que tenemos capacidad para hacerlo cuando hayamos años peleando por no hacerlo, ¿no? Y, en realidad, yo creo que hay unas cuantas, y yo creo que se han puesto de manifiesto, y yo creo que hay que mirar para atrás, pero realmente sin acritudio, hay que mirar para atrás para que si esto repite, tomemos medidas para que no vuelva a ser jamás parecido a lo que ha sido, es decir, aspectos de no disponer de un plan, una salud pública que durante años hemos ido abandonando, no tener realmente establecido un plan de catástrofes, es formar a los médicos, el otro día oí al doctor Bouza en una intervención que decía que echaba en falta en este tema de formación médica, que hubiera sido necesario que médicos, no solamente anestesistas o intensivistas, hubieran sabido intubar a pacientes, y aspectos que en la formación mía, de hace muchos años como internista, eran básicos, aprender a intubar, por ejemplo, o reanimar, son aspectos que hemos ido abandonando en la formación médica, que yo creo que otro aspecto importante cuando se va a hablar de una situación como esta, es prevenir todo lo que hace referencia con equipos de protección, compras, material, etcétera, la carencia ha quedado clara, y que yo creo que, bueno, que en ese sentido, y no sé si también comentario que se ha hecho, es decir, evidentemente la sanidad está traspasada a las autonomías hace muchos años, pero que en una situación como esta, quizás la fragmentación ha puesto en cierta debilidad. Bueno, yo no son así aspectos que probablemente van a hablar mucho a lo largo de la tarde de hoy, pero yo destacaría fundamentalmente esa visión, Joaquín, no sé, así para empezar, no sé qué te parece. Sí, yo evidentemente has dejado cuestiones para el debate bastante interesantes, yo no había dicho en mi presentación la perspectiva de que ha sido el director médico de IFEMA, además también hemos tenido el placer de escucharte en la radio aconsejando a autoridades deportivas y a periodistas haciendo una labor también muy importante, que es destacar la labor de educación para la salud, y yo ya había escuchado a otros internistas en la reflexión que tú has hecho respecto a que antes había una formación más holística que permitía poder acceder a más técnicas que ahora la superespecialización hace que se hayan perdido esas perspectivas. Yo creo que podías añadir también qué fallos has dejado entrever el tema de la fragmentación del sistema, incidir un poco en eso, en cuestiones a corregir, quizás. Bueno, yo creo que la fragmentación es un aspecto que ha sido clave, es decir que el tema yo, si vamos a un aspecto que me parece muy importante de lo que ha ocurrido, es el porcentaje de sanitarios que han infectado, que es un porcentaje tremendamente alto en este país, incluso en un número alto, o excesivamente alto, con resultado de muerte, médicos, enfermeros, y otros estamentos sanitarios, no sanitarios. Lo que hemos aprendido, no sé, la fragmentación, cuando uno asistía al tema de los equipos de protección o respiradores, se daba cuenta uno que estaba como una especie, no se había hecho una previsión ni una provisión de equipación, y la sensación que tenía uno era que era como un mercado árabe, es decir, que un mercado persa, así que te das cuenta que el ser humano, y eso es una cosa que evidentemente la pandemia afectaba a todos los países por igual, veías escenas de, bueno, de que realmente el mercantilismo y la falta de previsión hacía que no se pudo disponer probablemente en bastantes casos de material o de equipos de protección o respiradores o otras cosas, aunque en ese sentido sí que fue muy notable cómo los hospitales fueron capaces de adaptarse a un modelo COVID, es decir, yo eso lo viví en Fuenlabrada y me pareció tremendo, el primer caso lo tuvimos la primera semana de marzo, pocos días después de ese fin de semana, que habían ingresado solamente dos pacientes, el sábado ese de marzo, el primer sábado de marzo, y en esa semana ya tuvimos como 150 pacientes y en las dos semanas siguientes teníamos ya como 350-400 pacientes en el hospital y ya teníamos en urgencias una cifra entre 150 y 200 pendientes de ingresar todos los días. Y el hospital fue capaz en tres semanas de como un guante darse la vuelta, hacerse COVID todo, pero COVID todo con estructuras que convertimos, gimnasios o pasos en muchos hospitales de Madrid, cuento lo mío porque es lo que mejor conozco, los hospitales se convirtieron en COVID y entonces esa adaptación de lo micro, del hospital y digo fue en la brada pero digo todos porque realmente todos fueron reproduciendo con más o menor celeridad de convertirse y adaptarse a esa necesidad tan brutal en poco tiempo eso fue yo creo espectacular. Sin embargo, no hubo ese otro correlato a nivel de lo macro de la disponibilidad de haber pedido con tiempo un plan de compras, haberlo tenido todo eso preparado, ¿cierto? Y luego ya cuando empezó el tsunami ya era imposible yo creo poder gestionar de una forma razonable las compras porque veías aquello que había en los aeropuertos de China en función del mejor postor se llevaba el avión para un país o para otro. Yo me hacía gracia y por lo menos me daba mucha pena cuando pasábamos por IFEMA por el País 10 que actúo de almacén no solamente para IFEMA sino para los hospitales de Madrid que casi todas las cajas de material que había allí eran todas de China así que era material chino con material de España y nos daba mucho ánimo. Yo pensaba para mi madre de Dios ánimo que nos mandáis y cuánto lo agradecemos pero vaya lío nos habéis mandado primero el virus y después nos habéis mandado aquí el material y era todo lo que había allí en IFEMA en el País 10 eran cajas esencialmente todas venían de China con lo que más ha supuesto desde el punto de vista laboral que otro aspecto importante es todo ese material que llegaba mucho material no homologado que como la necesidad que había de utilizarlo se pasó a ese material al que usaban los profesionales no estaban materiales homologados todo ese problema que ha habido que ellos son temas que evidentemente para la próxima hay que tener muy en cuenta y yo lo quiero tener muy en cuenta ahora hay aspectos claramente diferentes desde el que estamos ahora estamos en la fase de potenciar mucha salud pública apostar mucho por la epidemiología la detección precoz de casos el hacer mucha PCR PCR que es el 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 que realmente no son infectivos son PCR que se ponen de manifiesto con ciclos muy altos del orcitradores de PCR y probablemente estamos detectando material genético del virus que no tiene capacidad efectiva pero eso desde el punto de vista de funcionamiento tiene aspectos importantes otro aspecto importante fue que cuando empezó la pandemia en Madrid no teníamos casi había solamente cuatro hospitales que eran capaces de hacer la PCR, eso suponía retrasos en el diagnóstico o en la ubicación de pacientes por individuos diferentes que podían ser de 12 a 24 horas, ese fue otro tema importante también estamos ahí trabajando mucho en que haya una disponibilidad muy generalizada de hacer pruebas de PCR porque además este otoño, aparte de los casos que pueda haber de coronavirus que seguramente habrá casos y esperemos que no sean muchos, se va a juntar con la gripe y con otros virus respiratorios que eso va a complicar mucho el manejo este invierno de la situación en los hospitales y en la medicina primaria entonces yo creo que hemos aprendido esas cosas, teníamos carencias, teníamos carencias de previsión, carencias de planes, carencias de formación, carencias de provisión de equipos, carencias de equipos diagnósticos, de procedimientos diagnósticos no teníamos evidencia científica de fármacos, ahora estamos viendo que prácticamente nada vale para nada, solamente ayer salió el recovery que dice que la dexametasona, algunas o las mangas verdes parece que dicen que vale para algo pero incluso hubo un momento cuando aparecía que la hidroxicloroquina era la peda filosofal recordar que en este país un momento que había casi desabacimiento de hidroxicloroquina o que también estuvo muy difícil de conseguir el agente biológico el tocirumab, es decir que no hubo tampoco provisión o previsión de uso de fármacos de los que entonces se pensaba que podían tener alguna utilidad en el manejo de esta enfermedad yo, todas esas son lecciones las que hemos aprendido y haber organizado el sistema tanto centrado en la porque probablemente nuestra sociedad probablemente a nivel internacional a nivel mundial de las que tenemos mejor calidad de vida nos debía hacer mucho centrarnos en la persona y yo no digo que no esté bien lo de la persona pero habíamos ordenado que cosas como esta nos podían pasar yo creo que ese ese razonamiento de haber dejado de pensar que esto nos podía pasar esos han sido otros grandes errores que ha habido yo creo que es un poco el resumen de lo que ha pasado y bueno y mirando para adelante porque lo suyo sea que esto evidentemente no nos va a pasar intentemos aunque ahora estamos más en dependencia de la gente de cómo realmente había un presidente que decía que la medicación más eficaz para el coronavirus a partir de ahora será como nos comportemos cada uno de nosotros pues a partir de ahora tenemos un error yo creo que responsabilidad social y luego los que estamos ahora espero de forma transitoria en puestos de dirección organizar todo lo posible que no se había hecho antes para que no lo va ocurriendo creo muchas gracias también ha sido interesante esta última reflexión ¿qué opinas del potencial que han tenido los equipos multidisciplinares que a veces hasta de modo espontáneo se han creado en diferentes en la mayoría de los hospitales aquí me vas a dejar hablar de IFEMA porque yo creo que IFEMA en ese sentido fue un ejemplo yo creo IFEMA en nivel de implicación primero de todos los estamentos en nivel de voluntarios que tuvimos allí por meter creo que además es de justicia meter hasta el papel del ejército es decir que si hay algo más multidisciplinar o que es especialmente multidisciplinar fue IFEMA IFEMA yo llegamos todos allí aquella mañana el 21 de marzo en un día más se hacía bastante frío ese sábado que no había prácticamente nada montado en los pabellones que iba a ser luego el hospital y muchos no los conocíamos pero probablemente nos miramos allí a los ojos y pensamos que teníamos algo que hacer o teníamos un objetivo común todos y que había que sacarlo adelante entonces esa parte de que cada uno puso de su parte lo que tenía que poner para que saliese adelante y aquí ya me quiero olvidar porque hicimos una editorial para revista aquí en Española en la que titulamos es la revista es el órgano oficial de la Sociedad Espacial Interna y titulamos más que intervista es decir me quiero olvidar ya de especialidades médicas creo que eso no es eso ya se me queda pequeño en este contexto yo creo que son personas son estamentos es todo el mundo trabajando por el mismo objetivo eso ha hecho falta que pase esto para demostrar que se puede hacer es decir lo que muchos años llevamos tiempo diciendo que debe ser más transversal la forma de trabajar olvidarnos un poco cada uno de los nuestros olvidarnos un poco el ombligo de nuestra especialidad o de nuestro estatus eso se ha producido y desde luego IFEMA es el prototípico de aquello cantidad de gente mira hasta estudiantes de medicina recién terminados hicieron una labor excepcional porque hay un tema que había importante en IFEMA como otro hospital es la información de las familias llegamos a tener ingresados casi 1300 pacientes a principios de abril y había que informar a las familias de toda esa gente nos montamos un grupo con 25 médicos recién licenciados pendientes de la plaza de la posición de la plaza del MIR que llegaron a hacer hasta 1100 llamadas diarias hemos llamado unas 18.000 llamadas hicieron en IFEMA entonces cada uno en su sitio sería lo que tenía que hacer cada uno en su sitio yo recuerdo mañanas que teníamos que ingresar por tal y como estaba Madrid 250 pacientes de media algunas mañanas que se dice pronto 250 en esos diarios y yo cuando estaba hablando con el coordinador de Madrid de las pacientes que podíamos recibir miraba a las naves a los paredes de IFEMA y te diré que estaban algunos sin montarse las camas pero veías allí el entusiasmo de ejército personal civil montando camas colchones y montando las camas a todo trabajo a que fuera así allí se dio un ejemplo y el famoso ejemplo que es también muy pautípico de ese famoso lunes llevamos ahí tres días cuando hacía falta poner conexiones de cobre que fueron creo que 32 kilómetros de conexiones de cobre para montar las conducciones de oxígeno y se hizo un llamamiento por redes porque no había gente capaz de hacerlo y se presentaron allí como 250 fontaneros muchos de ellos con su propia equipación y lo que me dijo el responsable del proyecto es que ni uno solo presentó una factura ni dijo cuánto se iba a pagar de aquello ni uno solo presentó una sola es decir que yo creo que este país fue capaz de demostrar que esa actuación multiprofesional somos capaces de hacerla en este caso bajo un sentimiento tremendamente generoso pero incluso yo creo que eso se puede mover y se puede organizar para que en circunstancias no tan trágicas como esta se pueda organizar una forma de trabajar todos en grupo y cuando lo hacemos el resultado yo creo que es francamente bueno puede ser francamente bueno Creo que has puesto un ejemplo muy bonito este último de solidaridad y de trabajo en equipo ahora hablando de lo contrario ¿qué recomendarías a los políticos y políticos sanitarios de este país respecto a este tema tras tu experiencia de estos tres meses? Bueno yo soy quien para los políticos además tengo una cosa Joaquín ahora probablemente si yo digo algo dirán pero ¿qué dice este señor que este señor es político porque está metido en la Consejería de Sanidad de Madrid? A ver yo y eso lo sabe nuestro presidente el doctor Romero Serafín que llevamos trabajando mucho en el Foro de Procesión Médica a nosotros nos gustaría mucho que se hubiera tenido en cuenta y lo digo porque sigo teniendo la camiseta de médico no sé el tiempo que estaré en la consejería espero poder estar el tiempo aquí necesario para organizar esto y que salga bien pero sí que hemos hecho mucho en falta que se tenga en cuenta la opinión de los profesionales yo creo que en este país los profesionales sanitarios y en este caso permitirme que le den los médicos porque es mi profesión creo que hay un nivel de profesionales que si hubiéramos contado con ellos hace muchos años probablemente a lo mejor hubiéramos tenido todo este aspecto lo estamos hablando a lo mejor hubiéramos tenido un plan de contingencia un plan de emergencias hubiéramos contado con salud bristas con salud pública con preventivistas con internistas con pediatras por ejemplo que también han tenido su parte con intensivistas que ha sido un aspecto clave y yo creo que si hubiera si hubiera tenido un plan de contingencia si hubiera hablado de aspectos de formación como he dicho antes y a lo mejor alguien hubiera dicho que hubiera sido bueno formarse en aspectos como para animación cardiopulmonar o el tema de intubar o en coger vías cosas que cuando no había no, no porque yo por ejemplo en el infema tenía de médicos responsables hasta ginecólogos pediatras que se han portado los pediatras se han portado viendo adultos que no te quieren contar pero si hubiéramos contado más con la profesión médica si yo mi gran pega que pondría y espero que nuestro presidente Serafín esté de acuerdo es el que haber contado con la profesión médica fundamentalmente por supuesto con enfermería también veo aquí a Diego pero vamos a hablar un poco así de lo mío y si hubieran dejado en este país y dejado en este país que los médicos opinen mira llevo aquí en el puesto un mes creo que algo ya como con 14 científicas médicas desde que estoy ayer mismo la última reunión de tuve con infectólogos por la tarde porque me hace falta que me digan cómo piensan ellos que están las cosas y cómo piensan ellos que se pueden hacer las cosas porque hay cosas que si no preguntas y yo vengo muy de la clínica he estado ahí en Fuenlabrada enferma hasta hace nada pero ayer por ejemplo hablando de cosas de cómo está la situación de los pacientes y de cómo puede venir la vacuna de la gripe ¿hay que vacunar de la gripe a toda la población? ¿sí o no? ¿hay evidencia de que hay que adelantarla con la gripe? ¿sí o no? Aspectos que medir las aguas fecales saber cómo van los coronavirus de aguas fecales que está viviendo en algún país y eso hay que hablarlo con los que lo saben y son fundamentalmente mi principal deuda con los políticos sería esa el que durante años no se han fiado de los profesionales médicos yo creo que es una cosa importante médicos y meto también en enfermería cada uno con su papel que es absolutamente fundamental y luego si hubiéramos participado en eso probablemente se hubieran hecho las cosas de forma diferente seguro Joaquín yo creo y esa es probablemente la principal cuita que durante tiempo prácticamente desde que tengo puestas y responsabilidades científicas o en FACME somos siempre nosotros que tenemos que decir por favor veas el decreto de formación médica así que no cuentan mucho con nosotros y en aspectos que están poniéndose en marcha la elección de residentes para la telemática pues no sé hacemos alguna observación que parece que todas caen en saco roto así que parece que es que realmente es una cosa que además se está recogiendo nuestra doctora de la formación médica que estamos aquí para ayudar nadie pretende perjudicar nada así los principales los que van a estar aquí toda la vida vamos a ser los médicos los puestos que sean médicos y los sanitarios pues estoy hablando de la formación médica entonces ahí se desconfianza que yo creo eso es un mal endémico de este país no sé por qué no se fían muchas gracias como sé que ya te tienes que ir si quieres añadir algo antes pues yo creo que sin actitud y intentando ver lo que ha pasado si fuéramos capaces de esta tragedia que hemos vivido sacar enseñanzas para que no vuelva a repetirse y de estas cosas que hemos comentado fuéramos capaces de ponerlas en marcha para el futuro yo creo que a pesar de que el precio que se ha pagado ha sido altísimo en tanto en muertos como en enfermos como en situaciones tremendas que se han vivido en hospitales y en atención primaria yo creo que por lo menos tener esa medalla de consolación de que a partir de ahora las cosas deben ser distintas yo creo que el COVID ha venido para cambiarnos la vida hay muchas cosas por ejemplo esta reunión antes nos dábamos insistíamos mucho en vernos en quedar y nos damos cuenta que se puede hacer una corte forma distinta incluso con los pacientes será que estamos con la teleconsulta con la e-consulta con el Zoom con los pacientes nos damos cuenta que esa tendencia que tenemos también a tener pacientes en los hospitales como secuestrados a veces esto vino también para cambiar muchas cosas y la forma de relacionarnos entre nosotros y con los pacientes y yo creo que si fuéramos capaces de una crisis tranquilo alejados de todas estas polémicas políticas que cada día surge de diferente y fuéramos capaces por ejemplo de organizar un sistema de control de las residencias de ancianos como de tener sistemas para vigilar las residencias que también yo creo es un aspecto que nos debía hacer pensar porque las residencias de cero en este país y permitirme comentar a lo mejor no es muy políticamente correcto es decir ha sido un sitio en el que mucha gente ha colocado a los familiares y no les ha hecho muchos casos muchas veces y ahora cuando ha pasado esta tragedia resulta que parece que la culpa es del sistema yo leía un artículo del JAMA de hace dos días que hablaba que el tema de residencias ha pasado en toda España pero ha pasado en todo el mundo contaba este artículo del JAMA que en algunas residencias de Filadelfia y Estados Unidos el 50% de los residentes han fallecido y yo creo que ese problema se ha reproducido en todo el mundo pero la atención a los mayores o cómo estaban cómo eran los temas de inspección de residencias cómo estaban qué apoyos tenían de médicos o enfermeras o personal yo creo que si de todo esto que ha pasado sacamos lecciones para el futuro yo creo que pagando el precio que hemos pagado a lo mejor merece la pena al medio plazo es un poco así la conclusión estando como o siendo como ha sido todo esto no sé qué os parece muy bien muchísimas gracias doctor Zapatero y tienes en cuenta tu casa tanto en este momento como viceconsejero como evidentemente para FACME o para el foro de la profesión médica o para el movimiento Narcignau tenéis en sedis a un amigo un aliado y vuestra casa no sé Joaquín muchas gracias muchas gracias a todos y lamento no estar con vosotros buena tarde hasta luego muchas gracias 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 Antonio bueno pues continuamos y ahora a las personas que amablemente habéis esperado y no habéis intervenido hasta ahora por el orden que venís en el programa nos vais haciendo una introducción al tema para luego iremos con Manuel y yo profundizando en preguntas cara al debate doctor Serafín Romero muchísimas gracias y como presidente de la OMC aparte de tu dilatada trayectoria como médico y como en movimientos colegiales y societarios tienes la palabra bueno yo también quiero agradecer a Sedisa la oportunidad de esta vuelta a esta normalidad o a esta nueva normalidad a través de un café de este café de tarde y quiero reconocer se nos acaba de abandonar el papel y el trabajo que ha hecho el doctor Zapatero en este caso ante un reto como era el hospital de IFEMA y creo que lógicamente ha sabido junto con muchos él lo ha comentado conducir perfectamente en un momento de mucha incertidumbre una empresa como esta así que quiero también dejarlo públicamente para hacer una pequeña entrada quisiera comentar que ahora desde el punto de vista de la organización médica colegial yo creo que el doctor Zapatero ha dejado mucho mucho tema para poder hablar yo no me voy a extender porque creo que va parcelado también nuestras intervenciones yo creo que ahora mismo creo que es obligación también de la profesión médica creo que es obligación de todo que velemos especialmente en esta entrada que estamos realizando desde hace ya algunas semanas en algunos sitios de una forma más avanzada que en otra es seguir trabajando por estas medidas de protección colectiva porque estamos todos muy preocupados porque no sabemos perfectamente si vamos a tener algún brote si el calor va a disminuir o no el movimiento del virus si va a ser en julio si va a ser en octubre pero ahora mismo tenemos que seguir incentivando estas medidas de distancia de higiene de lavado de manos del uso de mascarilla nos toca ser muy firmes lo hemos venido diciendo casi desde el comienzo quizás ahí hacer referencia de que no se nos ha escuchado del todo y no era necesario disponer de ese material de protección teníamos que haber puesto en marcha un control más riguroso de lo que debe ser el diagnóstico de casos pero especialmente el aislamiento y la cuarentena ahora es va a ser básico como como seamos capaces de identificar los nuevos diagnósticos y como vamos a ser capaces de controlar que se queden guardando estas normas que creo que han sido excesivamente laxa especialmente en febrero cuando si tiramos de hemeroteca teníamos alguna referencia de que inclusive el aislamiento o en el aislamiento podía uno tener contacto en esta etapa de aislamiento o cuarentena con algún bueno amigo o compañero yo creo que ha llegado a la hora de ser muy serio en estas cosas porque esto va a ser tan tan importante o más como el encontrar un medicamento que dé soporte a poder combatir este tema y como no la tan ansiada vacuna y tenemos que trabajarlo ha comentado el doctor Zapatero tenemos que hacer un esfuerzo además no puede esperar para ver cómo abordamos una parte importantísima de un foco que ha sido especialmente para sentir no sentirnos especialmente bien y es el entorno de las residencias de mayores y por qué no no solamente la residencia sino aquellos miles y miles de mayores que viven solos sin ningún soporte socio familiar y que lo único que le queda es el entorno de la atención primaria su entorno cercano toca estar muy pendiente de ellos son no solamente personal de riesgo sino que es que los sometemos a un riesgo precisamente ante este tipo de aislamiento que por no llevar este control han sufrido y hemos sufrido todos porque casi todos hemos tenido alguien que ya no está con nosotros de ese y toca hacer no me voy a extender mucho más en esta primera parte ser muy pulcro en la normalidad nueva normalidad asistencial desde el entorno médico y sanitario teniendo aquí a personas tan representativas del entorno de la atención primaria o del entorno hospitalario como es el presidente de la sociedad española de cirujanos que además tienen un documento ya de aquí quiero felicitarles un magnífico documento para esta reentrada no me voy a extender en la parte asistencial pero sí quería hacer hincapié en que necesitamos ahora mismo blindarnos con todo el material para una posible rebrote el número de infectados tiene para para más de un café para hacernos una revisión muy profunda esto no puede volver a a suceder luego ahora mismo tenemos que hacer y es muy importante mucha incidencia en el tema del material y el tema del diagnóstico lo hemos venido pidiendo hasta con campañas y son campañas que ahora parecen ya muy lejanas pero están prácticamente en nuestra memoria ni un día más sin el material de protección y ni un test de menos el test diagnóstico no era para preservarnos a los sanitarios ni a nuestra familia no era para hoy tener que lamentarnos de que 60 compañeros médicos asistenciales ya no están con nosotros y otros tantos de otras profesiones como farmacéuticos y como enfermeros y otras sino porque los test eran esenciales para cortar la cadena en el entorno asistencial no podíamos seguir manteniendo sin tener un diagnóstico claro de cuál era nuestra situación en relación a esta infección y no era por nosotros nuestra familia lo repito era por nuestros equipos y era esencialmente por nuestros pacientes esto tiene que estar continuamente en valoración y en control porque tampoco se puede volver a repetir de lo asistencial no me voy a extender yo dejaría mi primera intervención aquí para después extenderme en otro de los temas que me imagino que al igual que el doctor Zapatero se pondrán para que todos podamos opinar muy bien muchísimas gracias doctor Romero y ahora don Diego Ayuso que secretario general del consejo general de enfermería que también tiene una dilatada experiencia docente clínica y gestora nos dará el punto de vista de su colectivo y el suyo propio muy buenas tardes en primer lugar pues toca agradecer agradecer a Serisa Joaquín muchas gracias por la invitación a Johnson & Johnson Manuel muchas gracias por invitarnos al consejo general de enfermería y bueno pues poder participar y compartir con todos vosotros gracias también a mis compañeros panelistas y a todos los profesionales que están participando en este webinar sin duda como enfermeras y enfermeros y el consejo general de enfermería representante de toda la profesión a nivel nacional representamos a 316.000 enfermeras somos el colectivo profesional de la salud más numeroso y creo que la aportación que han hecho durante toda la pandemia y que podemos hacer ahora en este análisis y propuestas de vuelta a la normalidad son muy significativos sin duda estamos en primera línea asistencial estamos también en primera línea gestora se dice como la sociedad española directivos de la salud somos muchos las enfermeras y enfermeros gestores que formamos parte de esta asociación y colaboramos y trabajamos en equipo como no puede ser de otra manera y es una de las preguntas que luego entraremos en detalle la importancia del trabajo en equipo pero la aportación enfermera ha sido muy muy relevante no solo en la parte ya de la atención directa a los pacientes durante la pandemia en todos los ámbitos en la atención primaria en la atención hospitalaria en el sociosanitario sino también desde la perspectiva organizativa y gestora y aquí me gustaría poner en valor esa actividad logística tan importante que han tenido que realizar en todos los centros sanitarios lo comentaba el doctor Zapatero al principio para convertirse de la noche a la mañana en un hospital en su totalidad ocupando espacios instalaciones que no eran asistenciales duplicando el número de camas de cuidados críticos y eso ha sido gracias a esa labor logística organizativa en las cuales las enfermeras han tenido un papel protagonista y ahora están teniéndolo también en esa fase de desescalada de vuelta a la normalidad los hospitales con la precaución evidentemente de estar atentos o alerta por posibles rebrotes las enfermeras somos los profesionales del cuidado no cabe duda por lo tanto aportamos un gran valor en todo lo que tiene que ver sobre todo con la promoción de la salud la prevención y ahí yo creo que es lo que tenemos que incidir como profesionales sanitarios de las crisis hay que sacar oportunidades hemos detectado áreas de mejora sin duda ha habido cosas que han funcionado muy bien y ha habido otras que no tanto y lo sabemos y por lo tanto tenemos que tomar muy buena nota de lo que no ha funcionado para plantear esas áreas de mejora y esas estrategias y dentro de ese planteamiento de áreas de mejora sin duda las enfermeras podemos hacer una gran aportación porque estamos 365 días al pie del paciente en la atención hospitalaria y somos los profesionales también de referencia junto a otros evidentemente siempre trabajando en equipo para la población y la ciudadanía esa labor tan importante de promoción y de prevención que debemos hacer todas las profesiones sanitarias yo incidiría que esa es la línea de trabajo y desde enfermería a las enfermeras y enfermeros queremos plantear que eso es una clave cambiar el modelo sanitario no podemos continuar con un modelo sanitario hospital o centrista centrado efectivamente la atención aguda de la enfermedad y ser reactivos en la atención primaria es decir actuar cuando viene un paciente ya con una patología entonces damos respuesta hay que hacer una atención que se ligue fundamentalmente a la prevención y la promoción de la salud y trabajemos evidentemente los temas de forma reactiva es decir no reactiva perdón de forma preventiva y por lo tanto podamos dar un enfoque de atención fundamentalmente a los pacientes que han sido más vulnerables que lo hemos visto en los datos han sido los pacientes con mayor mortalidad los pacientes más afectados cuáles han sido nuestros mayores con patologías crónicas ahí las enfermeras y enfermeros tenemos mucho que decir las enfermeras y enfermeros tenemos un papel protagonista en la atención al paciente crónico en el abordaje efectivamente de la cronicidad y hay que incorporar figuras tan importantes como las enfermeras gestoras de casos en paciente crónico o las enfermeras de continuidad asistencial las enfermeras del late que hacen esa coordinación entre niveles que también hemos visto que ha fallado otra alternativa que para nosotros es muy importante en este nuevo enfoque son las enfermeras escolares sin duda para dar garantías de vuelta a la normalidad a los niños en las escuelas en los institutos las enfermeras escolares pueden tener un papel protagonista para dar garantías y seguridad de la vuelta con medidas preventivas además de toda esa labor que pueden hacer de educación sanitaria y para la salud y no olvidemos que si educamos en salud a nuestros niños a nuestros hijos a nuestros jóvenes tendremos una sociedad mucho más sana cuando sean mayores y por lo tanto esto también es un enfoque de atención a la cronicidad el desarrollo competencial de las enfermeras es otro punto que para nosotros es muy importante y se ha puesto de manifiesto en la pandemia de una forma clara es el tema de las competencias avanzadas en enfermería y sobre todo el desarrollo de las especialidades de enfermería el real decreto de especialidades de enfermería es del año 2005 fueron siete las que aparecieron en el real decreto pero son seis las que efectivamente están implantadas y de ellas estas seis una de ellas todavía no se ha hecho la evaluación de la competencia tenemos 44.000 enfermeras especialistas en atención familiar y comunitaria que no tienen su titulación no han tenido acceso a la especialidad porque por la parte de la administración no se ha hecho algo ágil y llevamos diez años con la evaluación de la competencia es muy importante implantar las especialidades en todas las comunidades autónomas crear las categorías profesionales de enfermeras especialistas en todas las comunidades autónomas y hay una especialidad que es muy importante que es la enfermería médico-quirúrgica que aparece en el real decreto 2005 y que en 2020 sigue sin desarrollarse nadie sabe qué es esta especialidad pero lo que sí está claro es que los pacientes tienen necesidades asistenciales de especialistas enfermeros y un ejemplo ha sido que se ha puesto de manifiesto las enfermeras y enfermeros que trabajan en cuidados críticos puede ser una de ellas en una línea de desarrollo esta especialidad como necesidad que se ha puesto de manifiesto en la pandemia por lo tanto eso es otro punto que para nosotros es vital apostar invertir en enfermeras especialistas otro tema muy importante sin duda es la apuesta por la atención primaria de salud y ahí las enfermeras y enfermeros como les decía actualmente tienen una labor muy reactiva ante la demanda la atención del paciente crónico los programas de vacunación es decir hay una serie de estrategias de salud muy definidas pero no se está haciendo una labor comunitaria de promoción de la salud de prevención de la enfermedad de la comunidad eso ya lo tenemos que abordar es importante que esto se ponga en valor y es muy importante la atención domiciliaria de los pacientes no porque aparezca una herida crónica una ulcera por presión sino para ver que el paciente está cumpliendo sus tratamientos tiene adherencia terapéutica está entendiendo cómo manejar de forma adecuada su patología y dar efectivamente ese empoderamiento ese paciente activo que sabe autocuidarse y autogestionar su proceso de salud de enfermedad ahí las enfermeras y enfermeros tenemos mucho que decir y ahí estimamos que serían necesarias 15.000 enfermeras más en atención primaria en nuestro país para desarrollar con competencia esta actividad el tema de los geriátricos ya lo habéis comentado antes sin duda 7 de cada 10 fallecidos estaban ingresados en centros sociosanitarios y residenciales esto hay que hacérselo mirar hay que hacer un cambio de planteamiento está claro que ahí hay un déficit y por lo tanto habrá que existir una mayor coordinación con los compañeros de atención primaria médicos de atención primaria enfermeras de atención primaria y que se coordinen con la atención al paciente que está en residencias y también potenciarla a enfermera especialista en geriatría que existe pero que no se tiene en cuenta ni siquiera está criada su categoría profesional estamos formando especialistas para que luego vayan a trabajar a unidades muy distintas a las de su especialidad estamos haciendo una mala gestión de los recursos de los profesionales de la salud en este caso enfermeras y enfermeros los ratios de enfermería los ratios de enfermería en España son muy bajos tenemos 5,8 enfermeras por mil habitantes la media en Europa son 8,5 por mil por lo tanto hay que invertir en enfermeras hay estudios nacionales internacionales que demuestran para una introducción de 5 minutos vale corto ya pero siempre me gustaría resaltarlo porque es verdad que quizá la visión médica va a estar planteada por los compañeros pero la de enfermería pues tenemos solo una intervención pero corto no os preocupéis es importante invertir los ratios son muy escasos y por otro lado ya para terminar el tema de garantizar los aprovisionamientos en esto hace una incidencia o insistir mucho en la coordinación entre administraciones yo creo que la gestión en los centros sanitarios ha sido muy buena ha habido muy buena coordinación de los equipos gestores y asistenciales pero sin embargo no ha habido una buena coordinación entre administraciones públicas no ha habido una buena coordinación entre autonomías entre el ministerio central esto hay que revisarlo hay que hacerlo mirar y por lo tanto yo creo que ahí sí que es importante insistir garantizar ese aprovisionamiento de materiales de fármacos de equipos de protección individual y lo que han comentado mis compañeros el 22% de los profesionales sanitarios en nuestro país están infectados sospechamos que son muchos más y por lo tanto esto hay que revisarlo a futuro y no volver a caer en este grave error muchas gracias y disculpa no no perdona que te haya cortado era porque nos pasa lo que el pasado miércoles que luego nos excedemos en tiempo de evidentemente suscribimos lo que has dicho tanto lo que ha dicho el doctor Serafín Romero como lo que has dicho tú ahora nos va a hacer la introducción a la mesa el doctor Eduardo García Granero Siménez presidente de la Asociación Española de Cirujanos muchas gracias también por participar buenas tardes bien yo tengo un cargo asistencial soy jefe de servicio en el hospital La Fe de Valencia y soy catedrático de la universidad en cirugía desde hace aproximadamente unos 10 años tengo también experiencia docente asistencial investigadora todas estas cosas lo digo por la perspectiva general que puedo dar mi perfil es este yo no voy a entrar siendo concreto el primer lugar por supuesto es felicitar a Sedisa por la puesta en marcha de este Zoom y a Johnson por contar conmigo para participar y no quisiera entrar tampoco en generalidades yo la planificación global sanitaria es algo muy complejo pero sí que el papel de la cirugía pues representa aproximadamente la Asociación Española de Cirujanos a unos 4.500 cirujanos de todo el país naturalmente el perfil es muy distinto las comunidades autónomas cada una tiene su legislación es muy difícil pero sí que la asociación ha estado muy activa durante este periodo fue una de las primeras en reaccionar con posicionamientos claros que creo que han sido muy útiles a todos los cirujanos del país y finalmente esto ha sido aceptado como ha dicho Serafín antes lo ha citado el posicionamiento este junto con el apoyo de la Sociedad Española de Anestesia y Renivación hizo un posicionamiento importante de seguridad al paciente en el quirófano y en el periodo este de la recuperación llamémosle recuperación yo no sé si es el término correcto esta recuperación de la posible normalidad pues la verdad es que es lo que nos tiene que preocupar yo creo que hicimos cosas muy importantes como fue desde el principio defender claramente que los pacientes tenían que entrar en un quirófano con la prueba de la PCR hecha porque esto es bien y lo demostró rápidamente los hechos cuando vimos que un paciente llevaba con una apendicitis para operarse de urgencia y resultaba que era positiva pues esto cambiaba muchos patrones muchos patrones de conducta muchas profilaxis y se cortaba mucho la transmisión yo creo que los sanitarios hemos sido víctimas de la infección pero al mismo tiempo no sabemos si hemos sido vehículos transmisores porque estamos entre nosotros todo el día conviviendo entrando en las guardias entrando en situaciones de riesgo por lo tanto es importantísimo los controles periódicos de los sanitarios ya no hablo de cirujanos lo hablo en general sanitarios los que están en urgencias porque todo esto es la única manera de cortar rápidamente las transmisiones y esto es muy importante yo creo que esto es lo que nos enseña que ahora en este periodo debemos de estar muy atentos para prevenir esta segunda ola aparte del desastre que estamos viendo en las playas y estamos viendo en los sitios de terrazas etcétera desde el punto de vista epidemiológico en los hospitales creo que se están observando muy bien las normas en general la gente usa la mascarilla usa la solución de alcohol está manteniendo las distancias se han suspendido las reuniones presenciales y si se hacen se hacen con cuentagotas y con mucha precaución y con los pacientes pues se han establecido normas claras de separación en las consultas se ha hecho una gran labor de medicina telemática y por supuesto tenemos que adaptarnos ¿cómo? pues habrá que adaptarse modificando la organización de los hospitales yo creo que esto está ya en marcha lo que pasa es que a veces es difícil como se ha dicho que se escucha a los profesionales esto de la disparidad que hay de comunidades autónomas de legislación y la poca conexión que existe a veces pues hace que la opinión del profesional no se escucha no se atiende y muchas veces se hacen se establecen normas contradictorias y a veces tardías es importante la la adaptación tecnológica de los hospitales para la información todo esto se hablaba de cómo informar a los familiares cómo evitar las llegadas a los hospitales de pacientes que no tienen por qué llegar la conexión con la medicina primaria esto es básico en mejorar la comunicación mejorar las posibilidades de fluido de pacientes los pacientes tienen que marcar tienen que estar con clara separación de lo que son los circuitos limpios y contaminados o potencialmente contaminados todos los pacientes hoy día por lo menos en el ambiente en que yo me manejo los hospitales entran los pacientes entran con un screening clínico de posible infección y con una PCR hecha en las últimas 48 horas y esto es básico si esto no lo observamos posiblemente vamos a tener problemas yo no me quiero meter en lo que ha pasado en Basurto pero a lo mejor ha sido algo de esto no quiero entrar en detalles porque tampoco es mi competencia y no lo conozco pero pueden ser situaciones desastrosas si no tenemos esas precauciones y que no nos podemos olvidar de ellas por lo menos hasta que esto claramente tenga visos de solucionarse o tengamos la vacuna etcétera etcétera y como introducción yo diría esto no quiero largarlo porque ya se ha extendido mucho la gente los que han intervenido previamente yo creo que han extendido más de lo que toca y posiblemente hay muchos puntos para hablar muchas gracias y ahora en esta introducción la perspectiva de los médicos de primaria representados por el doctor José Polo vicepresidente primero de Semergen bueno muchas gracias a Sedisa y a Johnson & Johnson por la invitación es un placer estar con vosotros como siempre empiezo cada vez que me invitan en estos últimos meses es un emocionado recuerdo a todos los fallecidos y sobre todo a los compañeros fallecidos desde aquí un reconocimiento también lo ha comentado Antonio lo ha comentado Antonio Zapatero agradecerle el reconocimiento a los médicos de familia y a todos los sanitarios creo que hemos dado un paso adelante salvo alguna excepción que siempre habrá existido todos los sanitarios hemos sabido estar en esos momentos duros donde teníamos que estar y enorgocernos de ellos como sociedad científica pues desde el primer momento hemos colaborado nos pidió en concreto cuando la crisis de IFEMA nos pidió el director Antonio nos pidió un pronunciamiento sobre la medicina de familia supimos estar ahí y también dotando en esos momentos duros de tanto protocolos como ayudando a la formación y a la información del médico de familia y también de material pero centrándonos ya en lo de la epidemia primero yo creo que nos ha sorprendido nos ha sorprendido por una falta de material enorme una falta de previsión y solo había que haber abierto los cajones y haber visto el plan de contingencia que se creó cuando la gripe aviar cuando la gripe aviar se preparó a conciencia nos preparamos y veíamos obteníamos al enemigo después también había una falta de conocimiento del enemigo al que nos enfrentábamos no conocíamos tratamientos no tenemos experimentación clínica creo que es importante y tenerlo en cuenta la falta de las dudas que ha habido sobre qué damos qué no damos qué tratamiento es un tema que poco a poco iremos solucionándolo creo que es importante también que tenemos que revaluar y lo ha comentado Serafín lo ha comentado Antonio posiblemente nuestra asistencia sociosanitaria la asistencia sociosanitaria el modelo de residencias que tenemos tenemos que aprender y ahora en esta vuelta a la normalidad en esto que se llama vuelta a la normalidad o la nueva normalidad pues está complicada tenemos miedo de un rebrote cuando ahí están los expertos que pueden decirnos en cualquier momento y también en reorganizar la reorganización creo que está siendo o nos está generando un tanto caótico descontrol estamos viendo que debido al desconfinamiento un descontrol de los pacientes los factores de riesgo cardiovascular esos pacientes diabéticos hipertensos han estado tres meses por una falta de control una falta de seguimiento por miedo a acudir a los centros o porque teníamos limitado el acceso a los centros y habrá que ver qué consecuencias tiene eso en el aumento de eventos y también se habla mucho de telemedicina pero la telemedicina tiene un gran problema la exploración física la exploración del paciente el estar delante del paciente verle la cara explorarle tocarle transmitirle no se hace por un teléfono no se hace por telemedicina hay muchas en muchas patologías hay que estar delante del paciente entonces habrá que reorganizarlo como bien han comentado pues creando unos protocolos muy claros unas zonas limpias y unas zonas de seguimiento y por mi parte nada más de introducción Muchísimas gracias a los cuatro compañeros y cedo la palabra a mi amigo Manuel Vilches para que continúe el debate Pues muchísimas gracias Joaquín y muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde la verdad es que siempre nos pasa lo mismo empezamos a hablar y se nos va el tiempo y teníamos un montón de temas creo que voy a voy a tratar de sintetizar un poco y a juntar algunos de los que teníamos porque el objetivo de los cafés de la vuelta es precisamente ese el ver lo que nos ha pasado tratar de aprender de ello y plantear qué estamos haciendo ahora qué estamos haciendo para volver a retomar esa supuesta nueva normalidad que tampoco nos gusta en la definición pero que tan necesaria es entonces teníamos planteado temas sobre lo que hemos descubierto en esta crisis que han sido la multidisciplinariedad de los profesionales que han sido capaces de adaptarse a hacer cosas que habitualmente no hacían los cirujanos han estado llevando pacientes respiratorios incluso traumas los médicos de familia han llevado un hospital en IFEMA ese ha sido un descubrimiento pero ahora tenemos que pensar esto va a poder seguir siendo así vamos a aprender de lo que hemos tenido con esta multidisciplinariedad de los equipos y os junto también la segunda pregunta para que tengamos posibilidad de avanzar más ahora mismo tenemos un problema que es que el COVID-19 y Dios Dios quiera que sea así está pasando a pesar de que empezamos a ver que hay ciertos riesgos de rebrotes y que quizá no lo estemos haciendo idealmente pero está pasando y estamos en un momento en que hay que gestionar los pacientes que tenemos los pacientes de siempre el paciente que estaba durante estos tres meses y no ha ido al hospital el paciente que estaba en una lista de espera y no ha tenido opción de llegar a operarse entonces cómo vamos a desde el punto de vista de cada uno de vosotros cómo pensáis que los profesionales pueden aportar ayudar o colaborar en esta vuelta a la normalidad qué estáis haciendo en los diferentes hospitales para empezar a gestionar otra vez a esos pacientes si queréis empezamos en el mismo orden que estábamos empezamos contigo Seracín te parece estupendo bueno yo también quiero agradecer a Manuel Vilche y a Johnson & Johnson esta oportunidad antes lo hacía con Sediza voy a intentar también actuar en parte en trazo gordo porque tengo aquí a dos representantes asistenciales pero hay una parte que tiene que ver con lo que nosotros hemos puesto en valor inclusive en la comparecencia en el Congreso de los Diputados en la Comisión para diríamos esta salida de esta crisis que tenemos a mí la palabra de la reconstrucción es muy potente pero bueno de la reconstrucción económico y social yo creo que lo comentaba Antonio Zapatero la incertidumbre que se ha vivido y que se vive el miedo el estrés y la gran dificultad a la que se han visto sometidos los profesionales sanitarios han hecho sacar lo mejor que tenían quien no lo iba a comentar al Consejo General que está en un año de centenario y cuya leyenda era comprometidos con la sociedad y el médico que ahora más que nunca la palabra comprometido iba a salir a relucir ha salido el compromiso la disponibilidad la profesionalidad y también ha salido a reducir la creatividad de las profesiones sanitarias y yo voy a siempre intentar hablar en plural aunque yo pertenezco al entorno lógicamente del Consejo General de Médicos yo voy a procurar siempre que pueda hablar en plural precisamente ¿por qué? porque hemos tenido un objetivo común porque seguimos teniendo un objetivo común bueno esto es tan tonto como la primera lesión de la gestión de equipos asistenciales lo primero es tener un objetivo común y esto ha permitido bueno que lo que venía siendo práctica en algún espacio esa labor entre diferentes profesionales sanitarios la búsqueda de los mejores resultados de la mayor efectividad y por supuesto de la mayor eficiencia pues haya salido a relucir nos hemos reconocido que somos competentes mire por donde gente que además convivíamos casi en departamentos estancos y nos hemos dado cuenta de que tenemos un gran problema aquí se ha puesto encima de la mesa y es que necesitamos un aprendizaje continuo pero especialmente transversal e integrado y a ver si ahora vamos a echar en falta la famosa troncalidad parece mentira que llevamos desde el año 2003 sin saber cómo se tienen que formar los médicos ahora hablaré de los médicos en particular en nuestro país porque realmente no tenemos ese diseño lo íbamos a tener en ese aspecto transversal que conllevaba la troncalidad independientemente de donde tenía que tener otro recorrido también con algún año más pero miren por donde ahora nos damos cuenta que un médico puede ser magníficamente hábil y competente en la última técnica diagnóstica pero tiene que saber hacer una RCP pero no una RCP en una unidad de cuidado intensivo sino en el AVE cuantos compañeros especialistas ante encontrarse ante la incertidumbre en una parada cardíaca pues posiblemente lleven años sin hacer esta competencia transversal bueno esto toca toca precisamente aprovechar ese escenario y después tenemos que aprender un poquito porque estamos jugando más que con evidencia con opiniones expertas y yo creo que también como Consejo General tenemos que trabajar para que haya hasta una ética de esa opinión experta que haga también tomar decisiones quiero destacar hemos pasado casi una década de crisis económica donde la lírica de la gestión clínica y del gobierno clínico y más estando en un entorno como se dice era una mala lírica eran malos tiempos yo creo que ahora estamos en un magnífico tiempo para darle diríamos esa batuta ese ese bastón de organización y mando a los profesionales sanitarios a los médicos en particular porque lo han demostrado que tienen que son responsables siempre se pide en la gestión esa corresponsabilidad y toca creer creer en ellos yo creo que esta es la gran enseñanza que tenemos poner esto y ahora dejaré un poco abierto ya estoy acabando también para dejar a los compañeros va a tener mucho que ver en cómo vamos a atender ahora a esa nueva normalidad estamos viendo que tendremos que hacer un análisis de ver las consecuencias de lo ocurrido por no hacer llevamos lo comentaba José Polo llevamos meses sin estos controles supuestamente necesarios digo supuestamente porque lo primero que tendremos que ver es si realmente era necesario hacer tantos controles esta es la primera posiblemente tendríamos que dejar de hacer algunos de estos controles pero posiblemente tendremos que ver qué consecuencias han tenido en estos enfermos crónicos pulipatológicos polimedicados y también habrá que hacer una valoración de cómo hemos llegado a ciertos diagnósticos o cómo hemos visto evolutivamente algunas patologías que antes nos llegaban con mayor posibilidad de toca ahora toca ahora hacerlo por lo cual ahora tenemos que reinventarnos y una parte importante va a ser precisamente ver entre todos qué es lo que hay que dejar de hacer para poder hacer hay una inequidad hay autonomías que todavía no están dando cita para vamos a llamarle el segundo nivel este que se llama el nivel de algunas especialidades desde primaria cuando se van a recobrar por qué circuitos están garantizadas la seguridad después de lo del hospital referente hospital que parece que se ha controlado tenemos que mirar precisamente estos circuitos dejaré que sea nuestro presidente de los cirujanos los que también hagan este comentario también en primaria yo creo que toca empezar a atender a lo que hemos dejado de hacer y la última la última reflexión a mí me gustaría también para ver cómo reorganizamos esta asistencia es preguntarle a los que hemos dejado de atender yo creo que una de las cosas que más llamativas que ha ocurrido en esta crisis es la desaparición de los pacientes realmente nosotros somos realmente conscientes de cómo quiere el paciente ser atendido o es que ya la telemedicina que no es telemedicina ojalá fuera telemedicina que puede ser en la mayoría de los casos audiomedicina que habrá que garantizar entornos jurídicos de consentimiento informado de reconocimiento de responsabilidad o sea queda mucho por hacer efectivamente que ha venido para quedarse lo que habría que preguntarle a los pacientes y yo si he tenido oportunidad de hablar con ellos en este confinamiento es cómo quieren la asistencia realmente y qué asistencia quieren yo creo que efectivamente este gran debate está abierto y lo que quizás tendríamos que escuchar más también es la voz de los pacientes sin duda sin duda muchísimas gracias Serafín la verdad es que has dejado abierto un debate un debate importante Diego desde la enfermería Manuel voy a ser muy rápido para que no me tengáis que cortar muchas gracias el tema de la multidisciplinaridad o el tema de la polivalencia de las enfermeras y enfermeros y también de otros profesionales como los técnicos en cuidados celadores etcétera ha quedado demostrada durante esta pandemia está claro que ante una crisis una situación de emergencias nadie pone peros y todo el mundo hace de todo lo que sea necesario hacer de hecho pues se derivó toda la actividad programada a la actividad del paciente COVID enfermeros y enfermeras que estaban en áreas ambulatorias áreas quirúrgicas todo lo que es actividad programada fueron derivados a trabajar a zonas asistenciales para paciente COVID y lo hicieron con total naturalidad y con total profesionalidad yo creo que han sido un ejemplo para todos el trabajo que han realizado en áreas totalmente distintas a las de su día a día las enfermeras de atención primaria también han ido a los hospitales a trabajar las enfermeras escolares han ido a hospitales esto ha sido un gran ejemplo pero bien cierto que hay áreas de atención que han sido muy especiales por ejemplo los cuidados críticos y que se hablaba todo el rato necesitamos respiradores tienen que venir 3.000 respiradores más el problema no son los respiradores que no son si no los tenemos claro pero el problema también es personas que sepan manejar estos respiradores y ahí se necesitan enfermeras especialistas enfermeras expertas en el manejo del cuidado crítico y eso no es tan sencillo yo he sido enfermero de críticos 10 años y tardé 2 años en aprender a manejar el paciente crítico por lo tanto hay que hacer otro tipo de estrategias teniendo en cuenta que en general la polivalencia de las enfermeras es muy alta pero hay puestos que son muy específicos y luego en el tema de la gestión del paciente post-COVID pues hay que trabajar en dos vertientes por un lado toda la desescalada toda esa reversión de áreas de que todo era centro de atención COVID ahora ya dejan de serlo tenemos que mantener áreas y circuitos para manejar el paciente COVID porque puede llegar el rebrote y todavía tenemos pacientes COVID en los centros hay que diferenciar estos pacientes que tienen el COVID de los que no lo tienen y luego hay que dar respuesta a esas patologías que siguen ahí programadas intervenciones quirúrgicas procesos efectivamente de revisión de consultas toda la parte efectivamente de la atención del paciente crónico en la atención primaria que hay que retomar y hay que continuar con la asistencia como decía Serafín a lo mejor hay que replantearnos cómo hacemos ese seguimiento o esa asistencia pero realmente tenemos que compaginar esas dos situaciones atención del paciente COVID y la atención de todo lo que no se ha podido atender previamente que está ahí pendiente las listas de espera de demora son enormes como bien sabéis por lo tanto la situación ¿cómo están las enfermeras? pues están agotadas están cansadas pero continúan dando el do de pecho porque no puede ser de otra manera para poder hacer frente a esta realidad de atención y de las necesidades que tiene la población y menos mal y menos mal Diego que siguen dando el do de pecho sin dudas doctor García Granero la vista la visión de los cirujanos bueno coincide mucho lo que acaba de decir Diego yo creo que efectivamente ha habido zonas con más incidencia con mayor problema y con periodo más largo de parón quirúrgico por así decirlo por entrar en el tema de las listas de espera y de la demora pero bueno hay cosas que son comunes a otras especialidades pero desde el punto de vista de nuestro de nuestro campo pues la verdad es que las listas de espera se han disparado lo que se ha hecho sobre todo ha sido cirugía primero de urgencia vital o emergencia luego los pacientes que tenían problemas urgentes porque podían entrar en situaciones muy críticas y estos pacientes pues han ido resolviendo y fundamentalmente las neoplasias hay zonas que han tenido menos incidencia y han podido operar pues más pacientes con otra prioridad llamemos prioridad uno pues a las neoplasias y a las urgencias a los problemas que no se pueden demorar prioridad dos son aquellos cuadros clínicos que tienen o diagnósticos que pueden demorarse relativamente en el tiempo pero que hay que estar muy atento porque empiezan a tener síntomas de complicaciones obstrucciones hemorragias etcétera y prioridad tres pues son un saco enorme de pacientes donde ahí entran pues problemas pues de todo tipo en la cirugía general pues puede ser con elitiasis con pocos síntomas hernias inguinales hemorroides etcétera 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 bueno esto podía podía llevarnos a hacerlo muy largo pero naturalmente naturalmente ahora estamos en una fase donde estamos operando ya las prioridades dos uno prioridades uno neoplasias que no por ley pues no se deben de demorar más de un mes y las prioridades dos que son aquellos diagnósticos que estamos con evidencia de que están teniendo síntomas clínicos y molestias que pueden ponerse empeorar y hacer el problema hacerlo urgente de verdad y con ese juego estamos yo creo que los cirujanos van a estar abiertos en general a todo lo que es aumentar hemos estado operando ya mucho tiempo por las tardes haciendo planes especiales haciendo prolongaciones de quirófano los hospitales grandes sobre todo a veces operan pacientes donde con el turno de la mañana no resuelves el problema y hay intervenciones muchas hablo de cirugía de esófagos enteraciones pélvicas problemas serios de otras especialidades estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo multidisciplinar hemos sido pioneros en esto porque en un quirófano hay veces que tienes que trabajar primero con varios turnos de enfermería segundo con varios turnos de anestesia tercero con el con el traumatólogo con el vascular etcétera 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 o sea no es nada nuevo para nosotros el trabajar multidisciplinar entonces pongamos por ejemplo el enfermo politraumatizado que a veces entramos ahí cuatro especialistas o sea que esto para nosotros no es nuevo el problema es cómo se articula esto ahora qué recursos hay materiales y recursos humanos como ha dicho Diego la enfermería está francamente agotada ha habido mucha baja y los pacientes los quirófanos por las tardes necesitan no solo cirujanos necesitan anestesistas que también ha habido mucha baja necesitan enfermería auxiliares etcétera pero fundamentalmente los equipos estos son multidisciplinares y dotar un quirófano por la tarde extra pues supone gasto y esto esto lo tiene que alguien decidir dónde van los recursos yo ya sé que los recursos hacen falta en múltiples sitios pero si lo que de verdad muchas veces preocupa es la lista de espera y queremos que no se dispare la lista de espera de una manera irrecuperable yo no sé cuándo se podrá recuperar pues tendrán que tendremos en las distintas comunidades que los que gestionan pues tendrán que invertir recursos y facilitar otra cosa yo comprendo lo que se ha no polinizado sino las perspectivas distintas que se han dado de lo que es la troncalidad las competencias transversales yo estoy también de acuerdo con lo que acaba de decir nuestro presidente de la organización médica colegial de que hay que estar preparado para hacer una recuperación de una parada cardíaca en donde sea en la calle también bueno también por supuesto a lo mejor tendríamos que aprender a hacer partos otra vez y tendríamos que aprender muchas cosas pero también pero también hace falta hace falta cuidar muy bien la especialización la especialización lo está diciendo Diego las enfermeras que vayan a ir a críticos tendrán que ser enfermeras tituladas con críticos y los cirujanos que tienen que hacer super especialidad trasplantes etcétera etcétera tienen que dominar esas especialidades y las administraciones en general no están cuidando no están cuidando la contratación de personal especializado y esto es muy importante que en algún día alguien lo cambie y yo aquí lo digo públicamente por si esto tiene algún eco es fundamental que los sistemas de contratación cambien no sirve solo el tiempo trabajado no sirve solo el idioma local de la autonomía correspondiente hay que valorar muy bien no no el currículum de cursos de estar en organismos reconocidos de oyente y sumar cursos y cursos y cursos no hay que valorar muy bien la competencia para estar en el puesto en el cual en un hospital terciario por ejemplo hace falta super especialización probablemente no es el mismo terreno en la medicina primaria y lo digo porque está aquí José y no y no quiero no quiero hacer ahora aquí pero por ejemplo en enfermería y en cirugía y en especialidades médico quirúrgicas hace falta esa especialización y hace falta tener imaginación para constituir equipos de verdad especializados y rentables esto no quiere decir que en un momento dado como ha habido una pandemia donde los cirujanos muchas veces nos han reconvertido han reconvertido quirófanos en UCI y los cirujanos en algunos sitios yo gracias a Dios no he tenido necesidad de ello pero en muchos sitios se han ido al frente se han ido a la han bajado a urgencias han ido a los quirófanos de UCI y han estado allí haciendo aporte y soporte a la situación crítica pero bueno esto es algo que tenemos que estar preparados pero no perdamos tampoco lo que es la necesidad de mantener el nivel de superespecialización que tenemos no quiero extenderme más muchas gracias Eduardo sí bueno la verdad es que vais coincidiendo mucho es necesario especializarse y tener claro lo que uno hace muy bien pero también como comentaba Serafín es necesario tener una base amplia de conocimientos que nos puedan parar en algo en algo como lo que hemos sufrido José ¿cómo lo veis? vamos a ver coincido mucho como no podía ser de otra forma con mis compañeros y sobre todo con mi presidente que es Serafín sobre el tema de la troncalidad y la capacitación por áreas es importante tener una serie de recursos y poder reutilizarlos desde el punto de vista difiere un poco con Eduardo la medicina de familia es una especialidad una especialidad como otras muchas a mí en el devenir de los años que llevo me han sustituido oculistas la sustitución debido a los problemas laborales alergólogos y demás y se han enfrentado a consultas o a una especialidad que no tienen ni están preparados para ellas porque es completamente distinto y una transversalidad como médicos de familia que atendemos de todo eso por un lado después lo que hablamos ahora de equipos multidisciplinares tenemos un problema un problema gordo a nivel hospitalario y a nivel de atención primaria que es el paciente y el paciente que la lista de espera habrá que ver al paciente cómo podemos solucionar ese paciente en esa lista de espera o esa miedo a que ese paciente vaya al hospital y cómo gestionamos a lo mejor revisiones analizamos determinadas veces que se solicitan consultas hospitalarias y cómo evitar que ese paciente vaya al hospital para poder descongestionaros a vosotros y en eso yo creo que hemos aprendido con estas técnicas lo de la telemedicina la e-consulta el diálogo que se ha establecido en los sistemas informáticos puede ayudar y debe ayudar mucho y debemos tenerlo en cuenta y después una cosa muy importante que ha dicho Serafín sobre el paciente no solo es preguntarle al paciente yo creo que tenemos que educar al paciente porque si ahora estos pacientes que no han acudido a urgencias que no han saturado urgencias o es que ¿por qué hace unos meses en el mes de enero las urgencias estaban llenas tanto de centros de salud como de hospitales y ahora por la pandemia ha sido por miedo ha sido por falta de patología o porque el paciente se ha aguantado habrá que analizarlo y pienso que mucho es en educar al paciente educarlo para que el recurso sanitario o haga utilización de los servicios sanitarios cuando debe hacerlo también preguntarle pero también educarle completamente de acuerdo no puedo estar más de acuerdo nos queda un cuarto de hora entonces creo que voy a comprimir una última pregunta si os parece para después dar paso a que digáis una pequeña conclusión ese famoso titular o esa directriz que mandaríais seguramente a nuestros políticos o a la sociedad o a los pacientes voy a tratar de resumir las dos últimas preguntas en una está claro que hemos visto un cambio completo en la actitud del paciente durante la crisis ahora en la vuelta estamos viendo también que está con ciertos problemas estamos teniendo feedback de que se le llama a los pacientes desde el hospital y hay un alto porcentaje que siguen con miedo siguen teniendo miedo yo creo que debemos transmitir un mensaje y lo dejo aquí al respecto de que se están haciendo las cosas de la manera adecuada de que los hospitales los centros de salud y demás son centros seguros para que el paciente pueda entre comillas volver si realmente lo necesita no volvamos a la hiper frecuentación que teníamos antes que también hemos descubierto que quizá no era necesaria ¿no? ¿qué mensaje le podemos transmitir a los pacientes al respecto de eso? ¿cómo lo hacemos desde cada una de las perspectivas de cada uno de nosotros? ¿cómo lo hacemos? y después por finalizar si no os parece que esta crisis nos ha permitido que por una vez todas las profesiones sanitarias tengan una percepción quizá algo diferente por parte del paciente y esperemos que de las instituciones y de los ámbitos políticos que si no puede ser el momento de que haya un cambio un cambio real en la percepción tanto de los pacientes como del ámbito político y decisorio y se empiecen a hacer las cosas de otra manera y si fuera así ¿cómo lo haríais? os lo pongo fácil ¿eh? y tenéis dos minutos cada uno o sea que imaginaros ¿sera fin? bueno de forma rápida habrá que delimitar la primera pregunta que nos hace realmente a qué nos estamos refiriendo si realmente es algo que tenía ya concertado programado y que tengo miedo ahora a la hora de tener contacto y en esto lo que tendría que haber es precisamente una apuesta individual en contacto con este paciente o con estas familias de pacientes para retomar esto que en un momento hubo que llamarlo para decir que ahora no tocaba que estábamos en una situación compleja y volverlo a esa normalidad y tirar lógicamente posiblemente de esos equipos sanitarios asistenciales ahí la interconexión entre el hospital y la atención primaria para que ese abordaje de estos pacientes que ahora mismo tengan reticencia o miedo pues se venzan y yo creo que toca hacer una política global midiendo los tiempos para la vuelta a la normalidad a la asistencia habitual y no desaprovechar esta parte que habrá que analizar que comentaba José Polo de por qué antes íbamos mucho y ahora vamos poco yo creo que ahí en el medio se queda mucho de lo que no debería de ocurrir tenemos que hacer una gran actividad en educación para la salud en el uso de los servicios sanitarios pero ahora debería haber una gran campaña de todos para medir esa vuelta a la normalidad para que no volvamos otra vez a la casilla de salida yo creo que estamos ante un reto de que se vaya recuperando esa normalidad y se tiene que normalizar sabiendo que tenemos una espada de que no sabemos que nos va a ocurrir mañana ni la semana que viene hoy estamos hemos tenido que comer rápido viendo las noticias otra vez que vienen desde China y ya empezamos empezamos a ponernos nerviosos con lo cual esta llegada ahora no puede ser vámonos que todo ha acabado sino que se tiene que hacer con una gran campaña de educación y después ante la otra pregunta yo soy pesimista perdón bueno soy optimista por naturaleza y pesimista ante esta pregunta creo que empecé a darse ya los primeros síntomas de que se empieza a hablar poco de lo sanitario y de la sanidad y digo que se empieza a hablar poco porque se empieza a hablar más otra vez de la política y de lo económico y yo creo que hay que hablar de lo económico de lo político pero que no podemos dejar otra vez que los sanitarios y la sanidad pase otra vez a jugar en segunda vez no podemos volver otra vez a esta situación y por eso también y hago referencia y con esto acabo en esta intervención para ser rápido le pedí a nuestros responsables políticos o le hice ver que tienen una deuda con los sanitarios con la sanidad a esto hay que tomárselo en serio y ahora iba a decir ahora o nunca cuando si no se lo van a tomar en serio después de lo que hemos vivido y estamos viviendo ojalá así sea Diego la línea de ser afín la verdad es que el tema de si los centros son seguros o no yo creo que en general son seguros los procesos se están teniendo en cuenta para diferenciar muy bien el paciente COVID del no COVID las medidas de prevención de higiene de precaución para efectivamente controlar el riesgo son muy altas en los centros sanitarios en nuestro país ahora mismo y por lo tanto es un tema sobre todo de miedo de miedo que tiene el paciente el paciente no ha ido a hacer su atención a la urgencia o de atención crónica debido al miedo y esto nos lo han trasladado muchos pacientes muchas personas que tienen patologías me dolía estaba fatal no podía no sé qué pero yo no he ido porque bueno cualquiera iba y cogía la enfermedad entonces y es razonable pero ahora toca hacer una labor efectivamente de educación sanitaria una labor también preventiva hay que extremar las precauciones la seguridad en la atención pasa por extremar las medidas de precaución las que todos conocemos y por lo tanto eso es lo que hay que hacer ver al paciente a la familia para garantizar que bueno se atiendan esos procesos que son necesarios de continuar atendiendo en la atención primaria y en los hospitales y por otro lado el tema de efectivamente si todo esto debe cambiar la decisión efectivamente las estrategias sanitarias o las políticas de salud pues ahí lo venimos diciendo ya desde hace mucho tiempo todos los que conocemos un poquito la gestión sanitaria en nuestro país decimos siempre lo mismo es que hay que profesionalizarlo hay que contar con los técnicos hay que contar con los médicos hay que contar con las enfermeras para tomar políticas de salud y políticas sanitarias si las decisiones en políticas de salud las toman personas que no son de nuestras profesiones se van a equivocar yo no sé nada de motores de aviación entonces no puedo tomar una decisión en ese sentido me tendré que apoyar en gente experta por lo tanto la toma de decisión en políticas de salud y en políticas sanitarias tiene que ser una decisión técnica profesionalizada y en manos de los profesionales sanitarias gracias Diego Eduardo bueno como se ha señalado pues yo creo que esto también es un la gente o los pacientes que están pendientes de intervenirse o de atención médica yo creo que en general yo creo que han estado informados por lo menos en el área donde yo me desenvuelvo y se les ha mantenido contacto se les ha pospuesto citas se les ha intentado evitar visitas inútiles esto es muy importante porque a lo mejor gestionando bien los pacientes pues un paciente que tiene que hacerse una endoscopia una resonancia un TAC hay cosas que un análisis una visita a la anestesia yo creo que esto muchas veces se puede gestionar para que en un mismo día hablaba de la enfermera de gestora de casos etcétera todo esto se puede evitar muchas de las visitas que son necesarias pero que se pueden concentrar en un día en pacientes que van a intervenir pero en general los pacientes han tenido miedo como hemos tenido todos y los pacientes lo que tienen es sentido común si al paciente se le informa y se le dice que tiene un proceso y tiene un diagnóstico y tiene un pronóstico él pondrá en la balanza la urgencia o la necesidad de operarse o las posibilidades de posponerlo había un riesgo evidente de entrar a un hospital y contagiarse pero hoy día posiblemente es de los sitios más seguros el hospital no lo digo por decirlo yo creo que los hospitales están ahora muy hemos aprendido todos hemos hecho circuitos hacemos pruebas de PCR evitamos que los pacientes entren con acompañantes que no deben de entrar y se espacian las visitas etcétera yo creo que hoy día si el paciente tiene que intervenirse debe de perder el miedo y ahora esto lo que estamos es muy alertas porque esto es una espita cierras o abres el hospital tiene que tener una previsión de a lo mejor una ocupación no mayor del 70% porque en un momento dado esto se puede disparar por lo tanto puede ser que tengamos que hacer marcha atrás pero de momento vamos a ver cómo evoluciona esto la verdad es que estamos ya muy expertos en sacar normas y sacar hablo incluso de leyes que a los dos días hay que rehacerlas porque no sirve porque hemos sido aprendiendo esto vamos a ver esto de si lo vamos a tener ahora en julio o lo vamos a tener el rebrote en octubre etcétera pues bueno de momento estamos en el mes de junio y estamos en una situación en la que estamos y ahora estamos trabajando en esa línea naturalmente lo que tenemos es que mantener todo lo que ya hemos aprendido de circuitos prevención etcétera etcétera y apurar al máximo los recursos que tengamos con la cobertura que podemos tener del hospital y el margen que tenemos de colchón que necesitamos de UCI disponibles etcétera por si la cosa empeora pero esto como has dicho tú Diego esto nos lo tiene que ir diciendo gente que conozca de verdad la gestión sanitaria bien y planifique bien pero yo insisto si queremos luego recuperar dentro de las posibilidades que da de sí el sistema pues habrá que ver qué recursos de verdad dónde hay que gastar el dinero para contratar gente para hacer programas especiales etcétera etcétera todo esto sin perder la perspectiva del riesgo del rebrote y hay que ir funcionando muy bien José bueno insistir un poco estamos atendiendo muchos pacientes en el ámbito de la atención primaria con depresión y sobre todo con ansiedad no solo paciente COVID sino paciente familiar o paciente que no ha sido COVID entonces muy importante es explicar al paciente explicar al paciente e intentarle quitar ese miedo de que acuda al hospital y creo además el hospital como bien ha dicho Eduardo es una zona bastante más limpia de COVID a lo mejor que cualquier otra zona que podamos manejarnos pero también tenemos que coordinarnos muy bien hospital atención primaria para evitarle ese desplazamiento al paciente e intentar que muchas de las consultas puedan ser solucionadas a lo mejor desde el propio centro de salud con respecto al aumento del gasto de la inversión la atención primaria es la hermana pobre la hermana pobre y no lo digo yo lo dicen los presupuestos generales del estado y la inversión ha sido mínima y desde el boom de la atención primaria de Almata que se potenció mucho la atención primaria hemos ido a menos a menos a menos y la inversión es testimonial pero además de la inversión yo creo que como ciudadanos como Pepe como Antonio como Juan como todos tenemos que ser conscientes de los costes de los servicios y eso pienso que como latinos no lo tenemos o sea un ciudadano recibe un servicio recibimos una inversión pero también el político y no político todos debemos concienciarnos que ese servicio y esa inversión o esa atención que hemos recibido tiene un coste no solo COVID sino el día a día y es muy importante porque pienso que como españoles no nos damos nunca cuenta de esa concienciación o de ese gasto y es muy importante y debe hacerse ahora un esfuerzo mayor porque la situación lo va a requerir Pues muchísimas gracias José por mi parte agradeceros a todos de verdad este rato que nos habéis dedicado hemos sacado muchísimas conclusiones muchísimos deberes no sé cuánto más vamos a poder hacer no solo nosotros tenemos deberes creo que los políticos también tienen bastantes vamos a ver esos miles de millones que nos vieron en Eduardo cómo se acaban repartiendo y dónde se asignan y vamos a ver si realmente dotamos de lo que tenemos que dotar para tener un fondo de contingencia futuro Joaquín lo dejo en tus manos para que nos puedas despedir e insisto muchas gracias Diego Eduardo Seracín José gracias un placer gracias un placer bueno yo creo que nuestros cuatro ponentes de gran nivel y nuestro primer ponente que tuvo que ausentarse Antonio han dejado frases e ideas y opiniones muy interesantes y tengo que decir doctor Romero que es que coincidimos en Sedisa porque en nuestro plan estratégico una de las líneas básicas es la gestión clínica y al escucharte estaba recordando que hace unos 12 años en los orígenes de Sedisa que se creó en 2004 hicimos un manifiesto por la gobernanza de los centros clínicos junto con la organización médica colegial y se me ha ocurrido pensar que ahora que venimos colaborando mucho con FACME con ANDE Asociación de Directivos de Enfermería y también con el Consejo General de Enfermería puede ser el momento de pensar el retomar un acuerdo por la buena gobernanza de los centros sanitarios entre todos los que tenemos que opinar como expertos respecto a la gobernanza de estos centros yo creo que sería interesante Manuel habías comentado antes que si podían poner una frase titular yo les voy a dar la palabra por el orden de intervención a que cada uno dijese como un titular periodístico para acabar el webinar Si me permite solo una una notación y después te digo la frase rapidísimo y en esto fuimos de la mano con dos acuerdos con el gobierno en el año 2013 también los enfermeros y los médicos los médicos y los enfermeros fruto de eso fue el foro de las profesiones sanitarias tenían tres pilares que podían servir para el resumen de mi intervención una era y parece mentira que tengamos que volver a comentarlo un pacto por la sanidad y además un pacto con nuestro modelo sanitario para garantizar nuestro modelo sanitario el segundo era y tenía que ver mucho con una política de recursos humanos donde ahí querido Eduardo claro que tenía que estar de que todo habría que tener en cuenta precisamente aquel que tuviera mayor desarrollo profesional que fuera capaz de adquirir y renovar sus competencias a la hora de tenerse en cuenta y la tercera Joaquín era la gestión clínica lo que pasa es que era mala época para la lírica ahora que está en buena época el Consejo General está encantado de que volvamos a retomarlo y como ya la semana que viene creo que volveremos a media normalidad más todavía en Madrid yo estoy a tu disposición para avanzar en este tema y una frase y ahora sí que acabo la frase sería lo hemos venido comentando no podemos salir de esta pandemia o de esta crisis en las mismas condiciones que estábamos cuando entramos si vamos a salir igual hemos perdido una oportunidad como nunca y eso concreto necesita más dinero pero dinero ya para el lunes al ser posible más política recursos humanos más ministerio de sanidad más salud pública con eso me quedo muchas gracias Seracín Diego yo soy breve también invertir en enfermeras sensibilizar a las administraciones a los políticos en que invertir en enfermeras es rentable cambio de modelo hacia un modelo preventivo que apuesta efectivamente por la promoción de la salud la prevención de la enfermedad y no tanto centrado en la enfermedad y por otro lado la importancia de que los que participan de forma activa en la toma de decisiones en políticas de salud sean que esté profesionalizada la toma de decisiones en políticas sanitarias y esté en manos de los profesionales que saben hacer esto que son médicos y enfermeras muchas gracias el doctor García Granero Eduardo bien yo también diría parecido es necesario profesionalizar la gestión de los hospitales donde tengamos voz y voto y donde podamos en términos de multidisciplinaridad poder organizarnos y poder determinar los recursos sobre todo los materiales es algo que a lo mejor depende de muchos factores pero los recursos humanos y la selección y la constitución de los equipos que nos dejen a los propios profesionales organizarnos muchas gracias doctor Polo yo quería resumiendo un poco sobre todo escuchar al profesional escuchar al médico escuchar a los enfermeros que son los que han estado y pienso que en este sistema o en este momento hemos tenido no ha habido clínicos en la gestión de los casos de las patologías insistir en la prevención creo que debemos trabajar más en la prevención en la coordinación aumentar la inversión y conseguir que no haya inequidad el sistema sanitario nuestro el sistema de comunidades autónomas creo que genera en muchos casos bolsas de inequidad muy bien muchísimas gracias creo que habéis puesto un buen colofón al café de la vuelta gracias a los cinco ponentes gracias a Manuel Viches y a Johnson & Johnson espero que las personas que se han conectado más las que nos pueden luego seguir viendo por Youtube les haya parecido interesante estas 90 minutos largos de debate y espero que estas conclusiones se puedan seguir avanzando en ellas y a todos los que nos están escuchando les invito a participar en el tercer café el próximo día 24 en el que habrá líderes muy importantes de la sanidad privada de este país que hablarán del papel que han desarrollado dentro de la colaboración público-privada en estos infaustos casi cuatro meses que llevamos o más de cuatro meses ya de pandemia muchísimas gracias a todos buenas tardes y que disfrutéis lo que queda de jornada lo máximo posible muchísimas gracias muy buenas tardes gracias gracias adiós adiós muy bien nos vemos nos vemos muchas gracias a todos gracias gracias Isabel hasta luego gracias